Bienvenidos damas y caballeros, niños, niñas, mujeres, hombres y viceversa. Bienvenidos a esta gran batalla, la batalla final, la decisión verdadera entre los Withered Toys vs los Grand Rock Animatronics. Yo aquí, su narrador de confianza, François, le estaré narrando los hechos de este gran y asombroso combate. Así que, sin más dilación, ¡empecemos! En primera fila podemos ver a los Grand Rock entrar al escenario de combate. Tenemos a Grand Rock Chica y Grand Rock Freddy, acompañados de Mangomirigator y Roxanne. Estos cuatro animatrónicos entran en la escena del combate. Al parecer han decidido avanzar y separarse, pero ¿qué tan bueno será esta idea? Estamos viendo a Chica entrar a un pequeño lugar, pero ¿qué habrá aquí adentro? Recordemos que ella tiene una gran visión nocturna, pero ¿es tan buena como van a ver esto? ¡No me lo creo! ¡Toy Chica hace su aparición! ¡Es arremetida contra el suelo antes de que pueda pedir ayuda! Grand Rock Freddy se da cuenta de lo sucedido y decide ir a ayudar, pero es arremetido contra la pared por Toy Freddy, el mismo oso de plástico. Montgomery de una patada se fue a tomar por el culo. Vemos a Toy Freddy masacrando a Grand Rock Freddy, pero es salvado porque le falta un brazo. ¡No me lo creo! ¡Tremenda patada al Samurai! ¡Le acaban de meter a Toy Freddy! Tenemos aquí nuevamente el combate de Toy Chica vs. Grand Rock Chica. ¡Está es pegada con la pared! ¡No me lo creo! ¡Le va a dar con el televisor! ¡Le va a dar! ¡No! ¡Roxan viene en su ayuda! ¡Esto es maravilloso gente! ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! Toy Bonnie tiene sus problemas contra Gator. ¡No lo puedo creer! Gator está en una contra uno contra Toy Bonnie. Coge un palo para darte y ¡No me lo creo! ¡Puppet! ¡Puppet en persona! ¡Acaba de atacar a Montgomery Gator! Ahora tenemos un gran problema para Montgomery. ¡Dos Toy contra él! ¿Qué puedo hacer? ¿Sans ya vivo de esta? ¡Esto hay que verlo! ¡No! ¡Ha sido neutralizado de un solo golpe! Volvemos aquí a los Freddy's. Vengamos combatiendo uno contra uno. Golpe a golpe. Paso a paso. Parece que Toy Freddy tiene algo especial. Y absorbe la energía y se convierte en un Toy Freddy eléctrico. ¡No puedo creerlo! De un dispaso dejan fuera de combate a Glacrock Freddy. ¡No! ¡Es el fin para Glacrock! ¡Dios mío! ¡Nuestro oso favorito ha sido destruido! ¡No! Ahora las chicas de los Glacrock están en problemas. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres animatrónicos contra dos! ¿Podrán liberarse de esta? ¡Oh no! ¡La amante de la basura lanza un gran campeón hacia Freddy! ¡Y lo deja fuera de combate! ¡No me lo creo! ¡Esto está mejor que la WWE! ¡Vemos como Roxanne al revete contra todo contra Puppet! ¡Pero esta P! ¡Tiene una habilidad ninja! ¡Y ni si hablemos de Toy Bonnie! ¡Miren cómo hace esas patadas samurai! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Puppet ha sido destruida por Glacrock! ¡No! ¡Goxanne está a otro nivel pero no vamos a dar cuenta que Toy está del hueso en la pelea! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vaya pelea! ¡Vaya pelea! ¡Nunca pensé que me encontraría con algo tan genial en mi puta vida! ¡Lagrock chica remete con una patada doble y va a defender a su amiga Roxanne! ¡Lanza una curva con la cabeza de Puppet! ¡Pero será suficiente para detener al gran Troy Freddy! ¡El animatrónico de plástico! ¡Vemos que Toy Bonnie remete con sus patadas samurai sin control! ¡Pero qué pasó Roxanne! ¡Te acaban de destruir por completo! ¡Ah! ¡La cabeza de Toy chica también ha sido destruida! ¡No me lo creo! ¡La victoria es inmediante! ¡La victoria es para los Twitteres Toy Animatronics! ¡Esto fue genial amigos! ¡Véanos en el próximo episodio de Animatronics Combat!